Aquí activados todos en Conéctate con TFKM por ambas frecuencias. Bienvenida, Dunia, muy buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones a todos. Muchas gracias igualmente. Y bueno, Dunia, antes de hacer contacto, estábamos comentando que justamente a veces las personas van a buscar un empleo con un concepto equivocado de que van a encontrar pues el empleo de sus sueños o simplemente porque ellos tienen mucho conocimiento, deben de adquirir la mejor paga o la mejor posición. Primero, antes de hacerte la otra pregunta de cuáles son las oportunidades laborales que tenemos ahora en el condado, ¿qué opinas acerca de este tropiezo de muchas personas? Bueno, yo creo que lo que pasa es que es difícil, es una adaptación cultural, ¿no? La gente tiene que adaptarse a los Estados Unidos, tiene mucho conocimiento en su país, en su carrera por muchos años, pero las cosas aquí en los Estados Unidos trabajan diferente y entonces yo entiendo la frustración que tienen las personas de emigrar, de tener un historial tan bueno de formación académica y todo, pero es cambiar, tú sabes, la manera de pensar y adaptarse y averiguar cómo funciona aquí, ¿no? Las empresas y cómo, por ejemplo, los resumés son diferentes como en Centroamérica, Suramérica, el Caribe, son completamente diferentes. Es aprender cómo se trabaja aquí en los Estados Unidos, cómo se comporta uno en una entrevista de trabajo y cómo se prepara un resumé aquí. Yo creo que la gente tiene miedo, pero yo los ayudo en ese cambio, en esa transición, en esa adaptación. Así mismo, Dunia. Y actualmente, ¿cómo ves el campo laboral en el condado de Miami-Dade, ya que sabemos que tienes mucha experiencia en muchos años? Sí. Bueno, ahora estamos en una época que es bien buena porque hay muchas ferias de trabajo que la gente puede seguirme en las redes, por ejemplo, en Instagram como Dunia Cuneo Doral HR y ahí pueden ver todas las ferias de trabajo que hay. Ahora viene una el 16 de mayo que va a ser en la Universidad Florida National University que está localizada en Hialeah y ahí vamos a ver como 50 compañías que estamos ofreciendo trabajo. Sí hay trabajo. Lo que está pasando ahora en el sur de la Florida es que hay bastante inmigración y se le está haciendo un poquito difícil a las personas, ¿no? Hay más competencia. Pero sí, están abriendo restaurantes. Yo trabajo mucho en la industria de construcción. Hay muchos trabajos, diferentes proyectos. Lo que la gente tiene que darse de cuenta es que a veces no todos los trabajos van a ser aquí en el sur de la Florida. Y van a ser en otro estado. Y a veces les toca irse por un tiempo a otro estado y acostumbrarse al frío y a estar con personas que hablan inglés y eso. Pero sí hay trabajo. Es solamente enfocar bien el resumen, el perfil de LinkedIn y prepararse para las entrevistas. Y muy importante es hablar inglés. Bueno, Duny, ahora que has tocado ese tema del idioma, esa es una pregunta que tenía uno de nuestros oyentes y nos las envió. Y es la siguiente. Que obviamente sabes que muchas personas están llegando de otros países. Esto es una fusión cultural increíble. Pero se encuentran con el tema del idioma. ¿Hay oportunidad, aunque sea, que no sean bilingües, que solamente tengan, por ejemplo, el español como idioma? ¿O es muy difícil decir que se puede buscar una buena posición? Sí pueden conseguir, por ejemplo, te voy a dar el ejemplo de la parte de la industria de contabilidad. Sí pueden encontrar trabajo y no pagan mal en unas compañías, pero un poco más pequeñas, que sean, por ejemplo, de imprenta. Yo tengo una compañía que son clientes míos y ahí yo pongo a la gente que trabaja en la parte contable. Y lo único que requieren es que esté certificado con QuickBooks. Que pueda entender, leer cosas en inglés, pero como están trabajando no con el público en sí, es más, haciendo cosas contables, tienen oportunidades. en esa área, la que también tienen oportunidades en el área de trabajar en clínicas. Tengo clientes como Santos Medical Center, donde la gente puede trabajar, que es en la parte de venta, trayendo a nuevos personas de la tercera edad a que vengan a la clínica, a que sean miembros de la clínica y no necesitan saber inglés. Porque la mayoría de los residentes y la persona que están viviendo aquí no hablan inglés. Si hay oportunidades que le llaman ellos relaciones públicas, es venta que pueden tener y de ahí pueden subir a otras posiciones trabajando en la parte contable, en la parte de referidos. Siempre hay maneras de que las personas pueden entrar. es solamente tener paciencia, saber equiparse para las entrevistas y buscar un... Si fuiste contador en tu país, bueno, tal vez aquí no puedes empezar porque no estás certificado aquí en la Florida. Pero sí puedes trabajar en algo relacionado en tu carrera, pero empezar un poquito más de abajo y ya después un poquito va subiendo poquito a poco. Excelente, Dunia. Bueno, definitivamente para todos hay una oportunidad y cómo nos podemos comunicar con ustedes para que podamos usar de sus servicios. Claro, con gusto me pueden llamar al 305-496-3840 y con gusto los ayudamos en todo lo que es buscar empleo, prepararse para las entrevistas, todo eso con gusto estamos aquí para servirlo. Muchísimas gracias, Dunia, y esperamos tenerte pronto pero aquí en vivo en nuestro programa pronto. Gracias, con gusto, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y vámonos a una pequeña pausa porque luego viene la abogada Noelia Ramos, vamos a hablar mucho con la abogada Giovanni porque tenemos así como la semana pasada teníamos el tema que estaba en un seminario y bueno, nos quedaron muchos temas pendientes y hoy vamos a tocarlo con la abogada, volvemos en breve. Lo mejor en imprenta en Miami, llámanos al 305-716-977-76 ¡Gracias!